De origen zapoteca, Benito Juárez marcó un referente en la política mexicana. Originario de San Pablo Guelatao, Oaxaca, Benito se enfocó en su educación, aprendió el idioma español y trabajó en el campo. Sus deseos de aprender a leer lo llevaron a abandonar su hogar a los 12 años para asentarse en la ciudad oaxaqueña. En 1834 recibió su título como licenciado en derecho. Con Miguel Méndez como su guía y con un pensamiento liberal, Juárez se convirtió en regidor, diputado, magistrado y gobernador. Para 1857, tras la Guerra de Reforma y luego de que Comunfort abandonara la presidencia de México, Benito Juárez fue nombrado presidente sustituto. Su mandato se prolongó hasta 1871, cuando Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada proclamaron el plan de la Noria con el que iban en contra de su tercera reelección. A 210 años de su nacimiento, el Benemérito de las Américas es recordado por su trabajo en la política, la separación de la Iglesia del Estado, establecer una educación laica y promulgar leyes de reforma, además de su frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Con información de Ana Karen Alvarado, Notimex.